No llores más, todos solemos fallar, en las cosas del amor Sé valiente y olvidar, es lo mejor Nunca serás, alguien que te hace sufrir, compañero hasta el final De tu vida, si mal empiezo, acaba más Pronto será, que vuelvas a reír Lograrás conseguir, toda tu libertad Nadie hablarás del presente, es todo diferente Verás todo tan claro, será todo verdad Buena lección para un buen corazón Es poder comprender, que se sufre al querer Pero amando desear, cuando la vida entera Si te vale la pena